Continuaremos ahora sí con el segundo bloque Sudamérica, ¿qué prácticas han tenido éxito en el fortalecimiento del turismo interno? Donde tendremos la presentación de las oficinas comerciales de Perú en Argentina y Colombia. Empezaremos con Argentina y para ello quiero presentarles a nuestra primera invitada, Silvia Ceperac. Silvia, te invito a prender tu cámara y micro, por favor, para poder presentarte a las participantes. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Silvia. Bueno, les presento a Silvia. Silvia es directora de la oficina comercial de Perú en Buenos Aires desde hace tres años, magíster en administración y economista con más de 20 años de experiencia en comercio exterior y más de 10 años en turismo. Fue directora de la oficina comercial de Chile durante ocho años. Entonces, Silvia, te doy el pase para poder iniciar. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación y gracias a todos por estar presentes en este seminario. En esta exposición el objetivo es presentarles las buenas prácticas que se están aplicando para promover el turismo interno y especialmente el turismo de aventura, ¿no? en Argentina. Entonces, bueno, ya me presentó Stephanie. Yo estoy a cargo de la oficina comercial de Perú en Argentina hace tres años y trabajo con Claudia Flores, que es la especialista en turismo de esta oficina. En esta lámina podemos apreciar como contexto la política de promoción del turismo interno que se ha dado en Argentina, ¿no? En la época que hubo menos problemas, porque ahora estamos en segunda ola nuevamente, pero hubo un tiempo entre diciembre y marzo donde bajó el número de infectados y se pasó a fase, digamos, 5, fase 4, donde la gente se podía desplazar, ¿no? Entonces, se implementó un programa de viaje llamado Previaje o Turismo Verano que ascendió al monto de 160 millones de dólares. ¿Y qué consistía? Consistía en que uno compraba su paquete turístico con 13.000 prestadores turísticos que participaron y te daban un bono por el 50% que te servía para otro viaje, ¿no? Se beneficiaron de este paquete 600.000 turistas, ¿no? Pero en general, ya sea con el bono o sin el bono, a marzo viajaron 12 millones de turistas, ¿no? ¿Y cómo viajaron? Principalmente en auto, en viajes de burbuja, a destinos lejanos, cercanos y lejanos. Hay personas que nos, y los operadores nos comentan que eran viajes que las personas hacían de 1.200, 1.800 kilómetros. Por eso eran estadías más largas. Y todo, todos, todos estaban obligados a viajar usando la app Cuidar. ¿Qué significa eso? Es una app que uno se tiene que descansar en el móvil donde tú tienes que identificarte, escanear tu DNI, que acá también se llama DNI, que es el documento de identificación, ¿no? Y reportar periódicamente qué temperatura tienes, cómo te sientes y todo eso. Esto permite geolocalizar a la población en general, porque también sirve para las personas que viajan y que son trabajadores esenciales. Y cuando uno viajaba, ¿no?, en esta época que se viajó entre enero y marzo, uno tenía que introducir los datos del hotel, del vuelo con que viajabas, ¿no?, con qué personas viajabas, y todos tenían que tener ese certificado de verano que te lo podían pedir en cualquier momento. Entonces, en la aplicación, luego de llenar todo eso, te decía, puede viajar. ¿Qué destinos fueron los más elegidos? Bueno, los de provincias viniendo a Buenos Aires, los de Buenos Aires yéndose a Córdoba, a Mendoza, a Río Negro, donde está Bariloche, Neuquén, Ushuaia, que está en la Antártica, Tierra del Fuego y la misma Antártida propiamente. El gobierno argentino prevé, todavía lo estoy evaluando, que para el turismo receptivo también van a implementar un programa similar con reintegro y para extranjeros, principalmente en una primera etapa del Mercosur y con descuentos en pasajes y noches de estarías gratis. En esta lámina podemos ver un poco más de lo que significa la aplicación Cuidar, ¿no?, y una muestra de cómo te salía tu certificado de verano. Actualmente estamos en una segunda ola y hay muchas ciudades que han, digamos, hemos vuelto a fase 3, fase 2, hace unas semanas estuvimos en fase 1 incluso, porque el número de casos aumentó muchísimo. Ya estábamos con presencialidad en clases, se ha tenido que retroceder y hay presencialidad, pero en algunas muy pocas zonas, ¿no? Y suben suspendidos los, digamos, los vuelos a Gran Bretaña, Irlanda, Brasil, Chile y México, aún con prohibición de vuelos. En todo este tiempo nosotros hemos trabajado bastante en capacitaciones con el TREI, ¿no? Y Argentina lo que ha hecho también, como Perú, es trabajar una serie de protocolos, ¿no? Y en lo que se refiere a este rubro del turismo de aventura, se han desarrollado protocolos para parques temáticos, para el turismo de aventura, para el enoturismo, para los alojamientos, los establecimientos gastronómicos, el turismo de reuniones, los centros de idiomas, los centros de esquís, las playas, los balnearios y, por supuesto, para los prestadores turísticos. El turismo de aventura en Argentina está bastante desarrollado. Incluso en este diagnóstico que ustedes pueden investigar luego, está citado acá, hay un estudio del 2016 que señala que realmente esto es una actividad turística con bastante relevancia, tanto a nivel interno como para el turismo receptivo, ¿no? Y para conocer un poquito más de Argentina, acá les mostramos un mapa donde se señalan las regiones, cómo está dividido, ¿no? El NOA, que es el norte, donde está Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, toda esta zona es muy parecida a Perú. Incluso en la época del Incanato, esta zona era parte del Incanato y por eso que el camino del Carpañán llega hasta esta zona. Tienen costumbres muy similares a las de Perú. Y a pesar de que limitan con Chile y Bolivia, toda esta zona le gusta mucho viajar a Perú. Incluso, bueno, antes que Latán se retirara del mercado argentino, había vuelos directos desde Salta y Tucumán, que ya estaban obteniendo cierto dinamismo. Hay mucho cariño de Argentina hacia el Perú y en esta zona especialmente es muy recíproco. Luego tenemos la zona del Chaco, que está corriente, se entrelló Formosa y Misiones. Esto limita con Paraguay y Brasil, ¿no? Toda esta zona, digamos, del Córdoba-Santa Fe también limita con Brasil y Uruguay. Y la zona donde está Buenos Aires y Cava sale al Atlántico y limita con Uruguay. Toda la zona de la Patagonia es la más extensa, la más amplia y donde se practica muchísimo el turismo de aventura, ¿no? La zona del Cuyo, donde están Mendoza, San Juan y San Luis también es zona aledaña. Chile, bueno, toda esta parte del NOA, Cuyo y Patagonia tiene frontera con Chile. Y ahora vamos a poder ver más adelante que incluso hay prestaciones turísticas turísticas que combinan Chile y Argentina. Lo que más está desarrollado en Argentina en lo que se refiere al turismo de aventura es el trekking y senderismo, que según este estudio, que es de 2016, pero es la última fuente que ha investigado en una encuesta profundidad lo que es el turismo de aventura, señala que el trekking es aproximadamente el 28% de lo que es turismo de aventura. Y se desarrolla principalmente en las zonas de Salta, Córdoba, Mendoza y toda la Patagonia. También cada año cobra más importancia la actividad del cicloturismo y se desarrolla principalmente en las regiones de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, La Rioja y la Patagonia. Y la pesca deportiva es la segunda actividad con mayor relevancia luego del trekking en lo que se refiere al turismo de aventura. Y se practica principalmente en Buenos Aires, Chubut, pero en todo lo que tiene que ver con los lagos y los ríos, por supuesto. Como una buena práctica que rescatamos, digamos, de lo que se practica y se avanza en Argentina, están definitivamente los protocolos turísticos que se han realizado para todas las actividades. Y hay un manual también de buenas prácticas para guías de turismo-aventura donde se le señalan todos los puntos de riesgo y todos los procedimientos que se deben cumplir tanto en limpieza, desinvención como seguridad sanitaria. Siguiendo con el tema de buenas prácticas, existe una asociación argentina de ecoturismo y turismo de aventura que se llama AETAP y existe una asociación de guías de montaña y trekking de Argentina. En ambos casos se fomenta la formación profesional, la capacitación de los guías de turismo y también hay fondos para desarrollar, digamos, incubadora de empresarios. Y como en Perú, tenemos una administración de parques nacionales. Hemos relevado, digamos, cómo está la prestación turística mayorista. En este estudio del 2016 se señalaba, por ejemplo, que existían 2.500 operadores y según últimas estadísticas se señala que existen 480 operadores de turismo y agencias mayoristas y 18 de estas son las que están más relacionadas a lo que es el turismo de aventura. Las nombramos porque nos parece que estas podrían ser, digamos, operadores con los cuales Perú podría establecer alianzas tanto para Perú promover a Argentina, Argentina promover a Perú porque están especializados en lo que es turismo de aventura. En lo que se refiere al trekking, que ya indicamos que es la actividad más importante que se practica en lo que es turismo de aventura, hay lugares, digamos, emblemáticos, íconos que promueven los operadores turísticos, así como nosotros promovemos Ancash, Cusco y otros lugares. Ellos promueven, por ejemplo, todo lo que son los recorridos en lo que es montañas, cordilleras de Salta y de Córdoba y en Mendoza, ¿no? Donde, por ejemplo, se hace, se promueven recorridos cercanos a la cima de la Concagua, que es la cima más alta de América. Y en lo que se refiere a la Patagonia, ¿no? Lo más, digamos, promovido, lo que más se promueve son este trekking y senderismo en las zonas de Neuquén, ¿no? Cercanas a un volcán. En Río Negro, donde está Bariloche y toda la, digamos, el Parque Nacional de Nahuel Huapi, que está, es una serie de lagos, es muy lindo. Ahora vamos a ver unas fotos más adelante. Y se promueven trekking y senderismo alrededor de los lagos. En Santa Cruz, es la zona de la, digamos, Antártica, donde está el famoso Monte Fitzroy y el Glaciar Perito Moreno. Ambos están muy cercanos. Y esto colinda con Torres del Paine, que es el sendero más famoso también de Chile, ¿no? Están, digamos, conectados en Chile por Puerto Natales y en Argentina por el Calafate. Luego tenemos la zona de Tierra del Fuego, que está en Ushuaia y que es muy reconocida por todo el turismo de Antártica, ¿no? Tenemos también trekking, que se promueve en toda esta zona que ya vimos en el mapa, la zona centro, ¿no? Donde está Mendoza, San Juan y en la Patagonia, como ya hemos visto. Y acá algunos ejemplos de paquetes turísticos que ofrecen estos operadores. Son paquetes de entre uno a cinco días, no incluyen aéreo, dan facilidades de carpa, hotel, guía de turismo bilingüe, seguro por accidentes, traslados, si son caminos rurales, mulas para el traslado, porteo de equipos. En la Antártida, bueno, lo combinan con visitas a los glaciares, whisky con hielo de la Antártida y en otros casos ofrecen el servicio de fotógrafo para redes sociales. Si apreciamos algunos ejemplos de estos recorridos para que podamos apreciar estos lugares, que estoy segura que en Perú también los tenemos maravillosos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar el Neuquén, ¿no? También donde hay presencia de lagos y que podemos rescatar, digamos, como buena práctica la señalización. En todas las fotos que les vamos a mostrar, todo está muy bien señalizado. Señalizado, lugares, orientación, incluso hay carteles donde se indican las principales actividades que se pueden desarrollar con los niveles de esfuerzo que puede tener cada actividad, ¿no? Eso es el Neuquén. Acá podemos apreciar la parte, por ejemplo, que les decía del Glacial Perito Moreno, ¿no? Aquí está nuestra turista estrella de la oficina que es argentina y que en enero o febrero puedo viajar. Ahí ya lo vamos a ver aquí en los glaciares y también en ciclismo porque es una fanática de ciclismo. Aquí, como verán nuevamente, todo bien señalizado, esto es el famoso Monte Fish Road, ¿no? Que es muy parecido a Torres del Paine y acá recorriendo lugares con dificultad, caminos pedregosos, ¿no? Y acá en estos carteles te señalan, ¿no? Si tú antes de entrar a estos caminos, el grado de dificultad que puedes tener y en todos te recomiendan que hagas recorridos, que vayas y vuelvas en el día. Acá, otra buena práctica que queremos resaltar es que en muchos senderos, aparte de la señalización que ya hemos visto en otros recorridos emblemáticos, es que tratan de hacer estos caminos con madera, con escaleras, sobre todo cuando hay que subir o puentes, si hay que cruzar pequeños riachuelos, y esto lo relevamos porque creemos que en esta época de pandemia donde nos estamos preparando para resumir al turista, hay que trabajar en estas facilidades que se da al turista. Incluso hay lugares donde te dan facilidades incluso también para menús válidos, o sea, tratan de hacer rampas para que los menús válidos tampoco dejen de practicar este tipo de actividades. Y bueno, hay facilidades en Bariloche que se combinan con los teleféicos para poder hacer trekking y también tomar fotos y tener vistas de estos paisajes, ¿no? Mucha señalización, facilidades para el turista entonces para hacer los recorridos, los senderos y lógicamente también caminos rurales, ¿no? Donde son pistas a trocha como le llamamos nosotros, donde se pueden hacer los caminos, todo con mucha señalización. Ahora vamos al tema del ciclismo y el ciclismo podemos relevar que se practica, bueno, ya dijimos, Buenos Aires, Córdoba, Salta, La Rioja, ellos tienen, sobre todo en esta zona norte que ya hablamos, cerros de colores como nosotros tenemos en Cusco y en los recorridos que te plantean puede pasar como me imagino pasa en Perú y te puedes topar con estos grupos de ovejas, vaquitas, caballos que te cierran el camino pero después se van. El ciclismo en Argentina en las rutas del sur permite, digamos, recorrer los Andes, pedalear alrededor de los lagos o también hacer recorridos cercanos a los glaciares o en Ushuaia cuando se congela en los lagos. Oferta turística que suelen ofrecer los operadores turísticos, tenemos también paquetes entre uno a cinco días, uno a nueve días, no incluyen aéreos con todas las facilidades que ya señalamos de guías de turismo, traslados, equipos, embalajes, bicicletas de repuesto, seguros y hay paquetes que se ofrecen para comprar con descuentos y con flexibilidad para poder cambiarlos si hubiera problemas por la pandemia, ¿no? Y algunos recorridos que por ahora, digamos, la frontera con Chile ya vimos que está cerrada pero hay varios recorridos que vuelven a Argentina con Chile sobre todo en la Patagonia. Aquí queríamos mostrarle un ejemplo de lo que se ofrece por ejemplo en ciudad, en recorridos cercanos a la ciudad. Este es un recorrido, por ejemplo, en que hay que desplazarse de la ciudad de Buenos Aires a Pilar que está a 50 kilómetros y es un paquete de 67 kilómetros desde Pilar hasta Luján y hasta Carlos Queen, ¿no? Mucho bosque para recorrer, en este caso el camino es 80% tierra y 20% de asfalto y lo pusimos como ejemplo porque este recorrido con todas las facilidades, incluso con la vuelta en un auto y con bicicleta repuesto cuesta 3.000 pesos que es más o menos 30 dólares y aquí está la página web para que ustedes vean otro tipo de ofertas que prestan en este tipo de actividad. Finalmente, decirles que en la ciudad en lo que es este cicloturismo hay muchas facilidades para practicar cicloturismo como la tarjeta, incluso los turistas pueden inscribirse, tomar una bicicleta y hacer recorridos cortos entre la ciudad, ¿no? En el sur, lógicamente, hay también una serie de paquetes turísticos prestados para recorrer el sur de Argentina. Acá está nuestra empleada de artista ciclismo en la lía. En pesca decortiva que ya señalamos que es la segunda actividad prestada, es muy importante porque hay muchos lagos y también se practica mucho alrededor de la Ría de la Plata, ¿no? Que sobre todo en Buenos Aires está rodeado por el Río de la Plata y también, por supuesto, en otras regiones, ¿no? Aquí encontramos por pandemia pocos operadores, pero dentro de lo que ellos, digamos, prestan como paquetes, también tienen paquetes de un día o de varios días con facilidades de vehículos cuatro por cuatro para ir hacia estos lugares y los combinan con observación de flora y fauna y prestación de los equipos y también con facilidades para prestarlos. Entonces, podemos concluir que la reactivación del turismo en Argentina se ha dado principalmente en zonas de naturaleza y espacios abiertos como la Patagonia y todo lo que es Río Negro, Bariloche, que han aumentado las compras de servicios turísticos a las agencias de viaje. Eso es muy bueno porque ya había una tendencia a viajar mucho por tu cuenta, pero ahora la pandemia ha hecho de que el turista prefiera viajar con un paquete otorgado por una agencia de viajes porque eso hace que se sienta más segura ante cualquier eventualidad. Si bien algunas empresas han suspendido sus actividades del área de duración están dando paquetes de un día y creen que cuando mejore la situación se va digamos a otra vez a volver a toda esta oferta. El turista interno no necesita un seguro COVID porque tiene una obra social, el acceso a la salud en Argentina es gratuito, pero para los turistas sí se recomienda que viajen con un seguro. Y la buena noticia es que en conversaciones con los tour operadores en las búsquedas de turismo Perú vuelve a aparecer como sitio de interés en cuarto o quinto lugar de preferencia. Ahora sí, finalmente concluimos que el turismo de aventura en Argentina registra avances en el establecimiento de protocolos para la puesta en marcha que ha habido digamos un dinamismo muy importante entre enero y marzo que ha permitido que viajen a marzo 12 millones y a abril 16 millones de turistas. Se estima que cuando hay un feriado puente viajan alrededor de 3 millones de personas durante un feriado puente. algo importante de recalcar y relevar es que por la pandemia la gente prefiere ahora viajar en su propio transporte terrestre y eso nos señala digamos la oportunidad que en paquetes turísticos que se puedan ofrecer en Perú también hay esa oferta de paquetes más personalizados con de repente auto propio de un chofer y paquetes turísticos que se puedan ofrecer digamos con esa con ese requerimiento que existe ¿no? Y en cicloturismo lógicamente existe una amplia variedad mucho ya hemos visto mucha señalización facilidades para el turista que como buena práctica podemos adoptar en Perú ¿no? y concluir diciendo que la búsqueda de la felicidad y combatir el estrés que nos ha originado esta situación está asociado al trekking y a todo tipo de turismo y aventura por lo cual creemos que definitivamente el turismo se va a reactivar por este tipo de actividad muchas gracias Muchísimas gracias Silvia por toda la información y bueno nos vemos entonces en unos minutos para la ronda de preguntas Gracias Gracias a ti quiero recordarle a todos los participantes que pueden realizar tanto sus preguntas para Silvia como para Soledad quien viene a continuación a través del chat y para continuar con la segunda parte de este bloque quiero presentarles a Soledad Campos Soledad te invito a prender tu cámara y micro por favor para presentarte a los participantes Hola Soledad ¿cómo estás? Muy buenos días Daniela ¿qué tal? Soledad es más máster en neuromarketing de la Universidad Internacional de La Rioja y máster en International Business Law graduada en University College of London School of Economics cuenta con 28 años de experiencia internacional habiendo ejercido posiciones directivas en proyectos gubernamentales y regionales en Centroamérica Latinoamérica y el Caribe actualmente se desempeña como directora de PROM Perú en Colombia y Ecuador previamente ocupó la misma posición abriendo la primera oficina comercial del Perú en México desarrollado encadenamientos productivos entre Perú y México para los sectores automotriz y proveedores a la minería como una tendencia al desarrollo de la manufactura y tecnología su posición en México Colombia y Perú le han permitido participar activamente en las reuniones presidenciales así como en la alianza del Pacífico del CEAP comunidad andina y reuniones binacionales facilitando el aprovechamiento de los acuerdos comerciales en multisectores de comercio servicio y tecnología así como el fomento a las inversiones y promoción de turismo entonces Soledad te doy el pase para poder iniciar con tu presentación muchas gracias Daniela bueno gracias a todos ustedes empresarios emprendedores docentes estudiantes y aquellos que están interesados en el sector de turismo para mí es un privilegio estar el día de hoy con todos ustedes en este webinar que es liderado por turismo INDEI a quien agradezco por la invitación el tema que vamos a abordar el día de hoy está referido a todas las prácticas que han tenido mucho éxito en el fortalecimiento de turismo interno en Colombia y para nosotros a esta audiencia que está el día de hoy presente es cómo podemos atraer a ese vecino turista de Colombia hacia el Perú entonces el día de hoy vamos a descubrir conjuntamente aquello que nos va a nosotros a motivar a conocerlos un poco más a saber cuál es esa tendencia del turismo de viaje hoy en día del colombiano y cómo es que nosotros podemos hacer ese engranaje a un país vecino que se encuentra nada menos que a tres horas directamente desde Perú entonces bueno en esta diapositiva como ustedes van a poder observar nosotros nosotros vemos que hay una tendencia bien importante relacionada a la aventura a la naturaleza a deportes extremos y esa infraestructura turística es bastante importante y a su vez va de la mano con la certificación de los operadores turísticos es bien importante y también quiero compartir con ustedes una anécdota que todos aquellos que tienen que ver con la escalada en roca por ejemplo se van a certificar a Ecuador o se van a certificar hacia Perú entonces es bien importante que nosotros somos promotores de las certificaciones otorgamos certificaciones para este tipo de deportes de aventura y podríamos nosotros aún difundirlo aún más eso es bien importante anotarlo el día de hoy como un tip porque es bastante importante entonces bueno nosotros para abordar estas tendencias que nosotros las vamos a encontrar el día de hoy como ustedes la pueden observar en esta diapositiva también es bien importante conocer la geografía y porque es importante conocer la geografía porque también vemos como la geografía la política pública de Colombia influye en este turista colombiano que también hace un turismo interno y también está ávido de conocer aquellos otros países que le ofrezcan expandirse algo más en lo que viene a ser el ocio el buen ocio como es el entretenimiento el turismo en viaje entonces para ello nosotros queremos comentar con ustedes que Colombia geográficamente posee dos costas tiene dos océanos lo cual muestra una gran biodiversidad con múltiples paisajes tenemos al océano pacífico y ese famoso caribe colombiano que ustedes han escuchado que tiene que ver con el caribe del atlántico que es lo que se ofrece hoy en día y que hoy en día también va con la tendencia mundial el turismo es vivir nuevas experiencias al aire libre en espacios sin aglomeraciones y por supuesto que tengan bioseguridad que para eso ha venido trabajando arduamente Colombia también queremos comentarle que desde hace mucho tiempo o sea esto no es de una data que vienen en desarrollo en Colombia Colombia viene en un desarrollo desde hace muchísimo tiempo tomando en consideración también la presencia de los gobiernos regionales muestra una política pública bastante descentralizada y esto por años lo cual ha influido mucho en la industria turística y es bien importante porque antes de que sucediera toda la pandemia le llamaban pues el nuevo petróleo para que ustedes tengan una idea cuál era la importancia que le habían marcado como política pública lo cual quedó pues en stand-by a nivel internacional por todo lo que ha sucedido con la pandemia nosotros aquí como podemos observar es la tercera Colombia como país es la tercera población más importante en América Latina cuenta con alrededor de 48 millones de personas el turismo interno ha representado para ellos me voy a ir a las cifras del 2019 porque ustedes saben que 2020 no es un año referencial representó como un 12.4% de la población y tuvo más o menos alrededor de 5 millones de turistas internos al turismo interno entonces aquí hay un punto bien importante que nosotros dentro de la audiencia de turismo de Perú debemos tomar en cuenta ¿no? mayor población mayor porcentaje que es ávido del turismo interno y ahí nosotros tenemos un potencial de 5 millones de habitantes que nosotros podemos captar entonces ¿cómo lo vamos a captar? yo quisiera que después actuemos e interactuemos con las preguntas que son bastante importantes en aquello que nosotros podemos ver uno que replicamos dos a quién atraemos entonces aquí es bien importante hablar ya de este comportamiento de este turista y este turista colombiano nosotros tenemos alrededor de un 45% que se desplazaron al interior de Colombia a través de viajes terrestres con sus propios vehículos un 38% que utilizó el transporte terrestre público y un 13% que ha venido viajando en avión ahora si nosotros juntamos todo este censo de viajeros tenemos más o menos un 83% de los viajes en total se han desplazado por las vías terrestres y aquí es bien importante ver qué políticas han influido para hacer un detonante que es bastante importante para el turismo interno y esto es que cuentan con todos los feriados desplazados hacia los días lunes esto permite a todo el turismo interno planificarse y esperar esos feriados de los lunes para realizar viajes internos y en los viajes internos nosotros tenemos de manera digamos de la capacidad productiva como unas 5 ciudades que son bien importantes en Colombia y de acuerdo al turismo que nos llama hoy día la atención es mencionar por ejemplo Cundinamarca que viene a ser la región donde se encuentra Bogotá capital DC ¿no? la capital y aquí es donde la población de ese turista que queremos atraer quiero comentarles que se desplaza dos horas aproximadamente o tres horas para buscar climas que son templados y calios por supuesto que no hay playa lo que está muy cerca a Bogotá pero si hay fincas fincas son como decir las casas de campo y las casas de campo que se encuentran en lugares bastante cerca en donde ellos pueden gastar aproximadamente 500 dólares en rentar un apartamento o una casa por día ¿no? solamente por la renta no estamos tomando en consideración aquello que tiene que ver con la alimentación u otro entretenimiento y esto ¿por qué lo menciono? porque es muy importante ver que ese turista que luego vamos a ver la segmentación es aquel al cual nosotros podemos captar y ver qué le ofrecemos entonces hay ciudades que son principales que tienen planes turísticos de cortos de fines de semana bastante importantes y esto representa un punto interesante para ese vacacionista que nosotros queremos captar colombiano hacia Perú entonces aquí nosotros vamos a ver cuál es esa segmentación y les vamos a dar un dato último que hemos relevado a través de ANATO que es la plataforma y la asociación más importante de Latinoamérica en cuanto a turismo muy organizada y lo digo muy organizada sin hacer ningún otro tipo de comparativo sino que concentran en una sola organización a todos los operadores turísticos ¿no? desde mayorista minorista desde las otas entonces hay una sola asociación muy potente muy fuerte que eso es bien interesante que a la vez permite conocer esas encuestas cómo va el turismo en el país y ahí de la reciente encuesta que es de esta primera del 2021 nos arroja una segmentación que viene a ser un 87% que sí quieren viajar que son los centenials centenials millenials que se encuentran menores de 34 años luego tenemos un 80% que son de la generación X de los 35 a los 49 años que quieren viajar luego tenemos a los a los baby boomers que están de los 50 a los 64 un 28% que quiere viajar y la generación mayor que es de 67% que son aquellos que sí también quieren viajar entonces aquí quizás ustedes también han escuchado y nos vamos a pasar a los deportes de aventura ¿qué está pasando con ese turista de aventura el nuevo campeón que tenemos y que se sigue manteniendo campeón que es Egan Bernal como ustedes lo pueden observar y aquí queremos ir a donde viene a ser el cicloturismo ¿qué está pasando con el cicloturismo? primero que Colombia empezó con un destino de cicloturismo desde montañas carreteras y todo esto para aficionados y profesionales y hoy día nosotros contamos con estos atletas que realmente compiten en carreras de élite del mundo y han presentado excelentes resultados ¿esto qué tiene que ver y como nosotros vemos y apreciamos en esta imagen a Egan Bernal que es el campeón del Tour de Francia del 2018 y que se ha mantenido como campeón vigente en el Giro de Italia? él es originario de Zipaquirá que es esta zona turística en Cundinamarca que se encuentra más o menos a dos horas de Bogotá y aquí ¿por qué lo menciono? porque el ciclista colombiano con las políticas de los domingos con las políticas en donde ellos se han propuesto ser la capital del ciclismo a nivel de Latinoamérica así como es muy conocido en Holanda por ejemplo con sus ciclovías y el cicloturismo aquí también de alguna forma es como uno de los pilares que viene formar parte de la política de Colombia entonces aquí en este mural nosotros podemos apreciar que tenemos a dos campeones a la derecha donde ustedes pueden observar en la parte superior a Egan en donde tenemos a Nairo Quintana que también fue campeón y esto ¿por qué lo mencionamos? porque esto se encuentra a dos horas y el amateur el que todavía no se ha hecho profesional pero que realmente pedalea con ese ciclismo e ímpetu para llegar a esa inspiración como un Egan viaja pues todos los fines de semana y feriados si es que no tiene un plan entonces esto que ha generado a nosotros es bien importante que ha generado hoy en día que estas agencias de viajes y operadores cuando ustedes viajan alrededor están muy especializados en vender paquetes acompañamientos para los ciclistas o sea desde la salud desde seguridad desde los seguros también en realidad es bien importante y ofrecen un servicio técnico y de escolta miren ustedes entonces aquí también nosotros observamos cómo esta ciclovía este cicloturismo va generando a su vez también un incremento en lo que viene a ser la participación dinámica de las pymes dentro de la cadena turística eso es bien importante para nosotros tomarlos en consideración también algo muy importante por la geografía que presenta Colombia en donde tenemos a la ruta del café la ruta del café tiene unos impresionantes paisajes yo todavía no tengo el gusto de conocerlo pero es muy reconocido y ahí es donde ha habido una serie de mezclas desde un turismo desde negocio con el café y un turismo por ejemplo como esta ruta que también abarca desde pueblos coloniales la ruta del campeón con Egan y de los campeones en donde lo que permite a su vez es ver una ruta muy desafiante con unos senderos muy desafiantes espectaculares pero también tiene que ver con el conocimiento y el orgullo del turista interno en Colombia entonces eso es bastante importante tomarlo en consideración tenemos nosotros también dentro de este ciclo turismo la gira heroica que se le llama los pueblos coloniales la costa caribe de Colombia y ahí cuando nosotros pensamos en Perú nosotros podemos pensar también en esa ruta de las carreteras nacionales con los andes que tenemos que también son bien desafiantes y donde se encuentra preparado el turista físicamente hablando el turista colombiano preparado realmente para estos desafíos y ya queda de nosotros en poder estructurar estos paquetes conociendo el perfil de este turista colombiano entonces ahí nosotros tenemos mucho por ofrecer y luego nos podemos ir hacia el ciclismo de montañismo como me había referido aquí hay unas rutas que también están muy cerca pero ya necesitan un desplazamiento de avión o un manejo de auto más de 8 horas que viene a ser hacia Manizales también cuentan con parques nacionales de nevados estos ahí donde nosotros podemos observar también nosotros conocemos que los que se han ido a la ruta de los nevados a nivel mundial al Everest han realizado sus prácticas otro deporte de aventura que también nosotros lo podemos observar en Perú es el rafting el rafting se encuentra en una zona muy cerca también a través de los ríos dentro de Cundinamarca o sea lo digo muy cerca de Bogotá la capital también se encuentra en Santander que es donde está el eje cafetero entonces generalmente ciclistas y el turista interno combina y tiene pues a sus grupos a sus parces que ellos le llaman en el cual tienen Alhuila que es el río de Magdalena tienen en Cundinamarca que se encuentran en Tobia tienen en San Gil que se encuentra en Santander donde practican rafting y están muy proclives a lo que viene a ser el fitness y lo digo porque porque el rafting también se necesita mucha preparación física ahora bien nos vamos a trasladar a otro deporte de aventura que ustedes pueden conocer que también Perú lo viene ofreciendo y que nosotros lo ofrecemos y es el parapentismo este se practica también muy cerca a Bogotá y a ello está sumándose que recientemente van a tener ellos un parque internacional de parapente se apunta a que este parque sea un lugar icónico que va a contar con una zona tanto administrativa comercial una plazaleta va a tener un café que ofrecer esto con la mira no solamente al turismo interno sino también al turismo internacional otro punto que también es considerado y es por supuesto un deporte es el paracaidismo es muy practicado aquí en Colombia este deporte se encuentra en Tolima que se encuentra a dos horas y media aproximadamente de Bogotá luego tenemos el torrentismo que esto nos parece conocido en nuestro país en el cual es bastante interesante con las diferentes cataratas que utilizan ellos se desplazan a diversas zonas nuevamente estamos como en el eje cafetero otra zona que es cálida que es Tolima o sea están en Santander y en Medellín que todos nosotros tenemos alguna referencia en Medellín y ahí en Medellín es bastante interesante que ellos practican el torrentismo y hay vuelos directos de Medellín hacia Lima y de Lima hacia todo el Perú con Viva Air con Latam y con ahora una nueva línea aérea que es Wingo y ahora nos vamos a ir también a la espeleología que tiene que ver con este turismo de experiencias de cavernas les es muy interesante a este deportista de aventura pasar un tiempo también con la familia y realizarse pues a esta experiencia dirigirse hacia las cavernas y se encuentran también en estos departamentos que habíamos mencionado que es de Tolima Santander y Antioquia esto es bien importante porque nosotros es ahí donde podríamos decir que se concentran la mayor parte de turistas porque están concentrados estos deportes con las facilidades tanto de infraestructura en sus propias ciudades natales el trekking así como el ciclismo es bien importante desde una edad temprana y por qué menciono que es muy importante desde una edad temprana porque esto nos permite también a nosotros diseñar paquetes que vengan acompañados con familia ¿no? y tenemos nosotros desde un camino del inca que si bien pueden ser ocho días también los podemos acortar a tres días o espacios para familia que pueden ser desde dos días y tenemos tenemos los nevados tenemos las lagunas como se encuentran en Guaraz entonces tenemos muchos espacios donde también podemos hacer ese diseño paquete especial desde un profesionista como nosotros hemos visto que ellos son profesionales o sea es un turista profesional y queríamos destacar que es lo que ellos hacen porque nosotros decimos profesional por ese training que tienen de manera permanente anualmente en todo el año gracias a esa también planificación de los feriados y en el cual ellos tienen un feriado hacia fin de semana y es me voy a hacer deporte y deporte de aventura entonces el trekking viene con esa influencia de la parte de la geografía también se encuentra en los mismos lugares que nosotros habíamos mencionado y ahora nosotros nos vamos a ir a la ciudad perdida del nevado hablando de este trekking y ese trekking en donde me comentaban en Santa Marta en donde tienen un nevado destaca por ello geográficamente y a su vez tienen la famosa Santa Marta que ustedes conocen con este parque también maravilloso a nivel de sol y mar pero me contaban que este camino depende de la persona es decir no se encuentran para algunos con novedades en la caminata naturales que se puede ofrecer como en aquellas áreas en Perú pero para otros es el hecho de estar en la caminata y llegar al nevado entonces es una experiencia que allá depende para muchos está ahí el nevado de Cocuy se encuentra a 5.300 por eso decía que es tiene que ser para un turista que es profesional y que también es un turista exigente y esto los mencionamos ¿por qué? porque al conocer a un turista que es exigente también exige lo mismo es decir esa certificación ese agente y toda la escolta que sea profesional que es bastante importante que nosotros lo tomemos en consideración y yéndonos a los deportes acuáticos nos encontramos el buceo y el snorkel por eso al inicio de la presentación habíamos mencionado que es bien importante para nosotros tomar en cuenta y en ese tomar en cuenta que se encuentra frente a la costa del Atlántico y también a la costa del Pacífico tienen una biodiversidad que es bastante importante tienen la isla fuerte tienen Barú la isla de Malpelo Coveñas y aquí esta viene dirigida para un buceo no solamente para el turista por supuesto colombiano sino también para el turista internacional y ahí es bien importante ese turista internacional porque no solamente ese turista internacional quiere venir a un Colombia y ahí es bien importante que tenga una alternativa profesional con certificación con ese paquete con esa pasión con ese valor agregado de parte de ustedes los agentes en turismo los profesionales en turismo todo su equipo y los guías que puedan ofrecer véngase a Colombia véngase a Perú véngase a Perú y váyase hacia Colombia entonces eso es bastante importante tomarlo en consideración aquí quiero mencionar también entre Parque Tairona que se encuentra en Santa Marta que les decía tienen un nevado y tienen a su vez este famoso parque con una biodiversidad bastante interesante tienen ahí al mar tienen unas islas ellos que mostrar pero sobre todo en la parte de buceo y snorkel y ahora bien antes de nosotros terminar la presentación quería hacer como un cierre de destacar algunos puntos en esas tendencias y en ese perfil de ese turista colombiano que nosotros podemos atraer primero conocer quién es ese turista colombiano nuestro vecino que nosotros queremos atraer primero que destaca en turismo de aventura en el ranking del 2020 como el puesto número 2 en toda Sudamérica el 18 a nivel mundial las actividades profesionales y decimos de ese training continuo desde edad temprana destacan en cicloturismo ciclomontañismo rafting parapentismo paracaidismo torrentismo trekking buceo y snorkel entonces es bien importante que nosotros tomemos en cuenta quién es ese perfil de ese turista conocer las ventajas que tenemos de conectividad con muchas líneas aéreas hoy en día conocer que en medio de todo es que las vacunas no han abarcado pues el 100% y no las van a abarcar y que este revés de este twist que podemos hacer nosotros frente a la pandemia es atraer directamente a ese turista que tiene tres horas de avión muchísimas gracias a ustedes soledad y silvia por sus presentaciones así como también haber participado de esta ronda de preguntas muchas gracias a las dos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a todos por su tiempo gracias nos vemos gracias un abrazo como pueden ver en pantalla hemos colocado los contactos de soledad y silvia para que nos ayuden a despejar las dudas que no hemos podido resolver el día de hoy vamos a ver